He esperado tanto ya, para echarlo de lugar Hoy la magia es mi salvación, y me da más protección Y así, luchamos hoy por Evertree Bella es la naturaleza, hay que observarla No hay que temer a buitres que aquí están Me tienes para protegerte, de las espinas que hay Soy libre al fin, por siempre soy Han entrado a nuestro lugar, con que apenas nos sellarán Lo hemos tenido por generaciones, pero hay complicaciones Y aún, luchamos hoy por Evertree Ten confianza, esto es por tu bien No temas ya, pues hay amistad Y la belleza que nos rodea Bueno, el episodio 40 de MLP QSG y Happy Difference El campamento Evertree Empieza en donde, en un sueño oscuro de Twilight Ella se despierta, a ver que se encuentra nuevamente Se encanta los Hyde, pero ve que acaba suceder algo trágico Se muestra a sus amigas y a los Happy Difference muertos Twilight se asusta a ver que sucedió aquí, ya que estaban baleados y no se que fue, que hizo esto Pero entonces Twilight ve a Flippy que aún seguía con vida y estaba arrastrándose Junto con Flaky que estaba muerta Y pues Flippy le da de las palabras a Twilight Diciéndole, Twilight se acabó todo, hemos perdido Y Twilight dice, pero ustedes volverán, ¿verdad? Están maldicidos de no morir, no pueden dejarnos Pero Flippy dice, no, él destruyó la estatua maldita Significa que la maldición ha terminado No volveremos a la vida nunca más Y a decir eso Flippy, nadie va a revivir Y todavía hay que saber que le pasó a mis amigas, están muertas Porque los veo allá en el suelo, con sangre en ellas Y pues Flippy le iba a decir que fue lo que causó esto Pero en ese momento Flippy empezaba a elevarse con una ola oscura Y era la aparición de Midnight Sparkle Midnight Sparkle destruyó a Flippy y lo desintegra Twilight se asusta de que no puedo creer de que ya ha regresado Midnight Sparkle le dice de que nunca van a acabarme Nunca van a derrotarme Pero no era Midnight Sparkle que cambió su forma Y era Sebas Y pues Twilight al verlo dice, se puede saber quién eres tú Y pues le dice que no tengo un nombre en significado Pero llámame Sebas Y pues entonces con esas últimas palabras Sebas desintegró a Twilight quemándola Hasta que ahí Twilight se despertó y ella grita muy Muy asustada Viendo que todos los ven con ese grito que hizo Twilight Y entonces Flippy que está sentada con Twilight dice Twilight estás bien? Tu grito hizo que todos nos preocupemos Hasta me asustaste Pues ¿Por qué gritaste? Y así Y pues ese grito de muerte Pues Twilight le va a decir a Flippy lo que le sucedió Ya que es el único que confía a él Y pues Twilight le cuenta que tuvo una pesadilla terrible De que algo se va a aproximar Y pues piensa de que sería el general Tigre Pero no Twilight le dice que era Migna Sparco De que este Flippy se sorprende de que Migna Sparco fue derrotada Y no sé cómo pudo regresar Pero todavía le dice que solo en sus sueños siempre pasa eso Pero no era Migna Sparco Sino era un tal Sebas De que Flippy sospecha un poco De que Sebas no lo conozco Ni he escuchado de ese nombre Pero tal vez puede ser un secuaz del general Tigre Además solo es un sueño De que no tenés que preocuparse Y pues ahí Flippy tranquiliza Actuales para que todos esté bien Mientras que ya Acabar ese tema Todos los Happy Friends y las chicas Estaban a punto de llegar al campamento Everfree Que solo falta 4 kilómetros Para llegar aquí Y todos estaban muy emocionados Para llegar hacia el campamento Everfree Y pues en unas escenas Ahí Muska punera un poco preocupado De que hay que hacer en el campamento No sé qué se hace ahí Y pues a Dayo le explica Que pues nada Solo debes relajarte Sin pensar absolutamente en nada Y el general Tigre no nos van a encontrar aquí Y pues Adoji piensa eso De que pues Tuala y piensa de que Fue necesario dejar al soldado 143 Y pues Flippy dice que sí Ya que nunca va a liberarse De esa trampa que le pusieron Pero mientras tanto En el refugio de animales El soldado 143 Trataba de liberarse De las hogas Que estaba atado a él Pero no podía Que era en vano Pero entonces salió Un personaje que lo habla Y le dice ¿Se puede saber quién eres? ¿Y qué haces aquí? Y pues se muestra Que era el detective rata Y le dice Tranquilo Solo soy un amigo Y estoy aquí Para ayudarte Porque de hecho Ya me reconoces Y pues lo reconoce El soldado Así que El detective rata Le ayuda a liberarse Y pues entonces El detective rata Le explica De que el general tigre Ya va a Venir mañana De que solo De que ya El teletransportador Ya tiene Cien Ya de De batería Para que puedan Ya viajar Hacia Este mundo Y solo hay que esperar Un poco más Hasta que ellos lleguen Pues mientras tanto En el autobús Los personajes De Happy Difference Y las manes 8 Comenzaban a divertirse Un poco del viaje Es donde pues Rarity ve este paisaje De que es muy hermoso Y pues Discover dice Que no es tan hermoso Como mi bella Rarity Y pues Rarity Se emociona Lo que dijo De que siempre Serás un galán Para mí Y le da un beso En la mejilla A Discover El más preocupado Era Roussel Ya que estaba algo triste De que Roussel Le cuenta Que va a apoyar De que De que la ciudad Extrañará mucho La pesca Y su bote Para navegar Ya que Se preocupa De que De que va a extrañar Este lugar Pero va a apoyarlo A tranquilizar Ya que Tú vas a estar conmigo Y no importa Solo iremos Por unas semanas Y luego Regresaremos A la ciudad Y eso Hizo que Roussel Se ponga Un poco mejor Y pues El otro lugar Pues también Ahí Este Cromamore Ve todo el paisaje De todo Todo Del campamento Y pues Fruttershy También Ve que es muy hermoso Pero ahí Cromamore Dice que Sí Pero Es La más hermosa De todas Y pues Fruttershy Se emociona Que iba a besar A Cromamore Pero lo tenia que Presurarse mucho Y por otro lugar Pues ahí Nuti Iba a sacar Un rompemuelas Para comérselo Pero entonces Pinkie Pie Lo quito Y dice Que Porque Haces eso Estaba a punto De comérmelo Pues Pinkie Dice que no Ya que Ya te dije Que no puedes comer Esas rompemuelas Que te puede lastimarte Y pues Eso fue algo romántico Que hizo que Nuti Lo besara Pinkie Pie Y por otro Al fondo De la De la autobús Ahí Ya llegan La aparición De mis personajes Ahí Fotsy Y Chin Que miraban El hermoso Paisaje Del Del autobús Mirando Los bosques Y era algo Muy emocionante Y por otro Lugar Pues ahí Dottie Y Floric Estaban sentados Juntos Y pues ahí En ese momento Dottie se durmió Y se echa Encima de Floric Que ella Al ver esto También quiso dormir Con él Así que Floric Se duerme Con Dottie Ahí como En una escena Algo Buena Y romántica Para ellos También Y pues Ahora Finalmente Todos llegaron Al campamento Y todos Bajan Al llegar Foxy Respira El aire Fresco Que es Alegría Volver al bosque Y se sentía Algo muy Agradable Vivir en el bosque Otra vez Que Foxy Le agradaba Esto Y luego De ahí Se escuchan Los gritos Del mono Pues La razón La razón Que grita El mono Budista Es que Esta flor Está marchitada Y no puedo Dejar así Usaré El chi Para revivir Y pues El mono Budista Con el Truco del chi Lo revive Y pues Xonsec Quiso saber Que hizo O como Lo hizo De que Como Que ha hecho De que Eso fue 20% Más genial Que Renvodes Dice eso Y Doty Le dice Si Como lo hiciste No nos cuentas De todos tus poderes Y pues Ahí le cuenta El mono Que usó El chi Que es un método Para revivir Cualquier planta Y fruta Ya tiene una duda De si puede Con personas Ya que Si alguien muere Podría revivir Pero si También puede hacerlo Pero Tiene que ser Más Tiene que tener Más Algo peligroso Y necesita Un poco más De así De para que El chi Pueda revivir A alguien Pero entonces Llegó gloriosa Diciendo Bienvenidos Todos al campamento A ver free Hasta que Esplendid lo ve Y le dice Que un momento Yo te conozco Es ella Y pues Ella Lo ve Gloriosa Le dice Que ahora Esplendid Este Viniste Al campamento Con tus amigos Aún me debe Ciento Quinientos Por los daños Que hiciste Tú y Flippy En este lugar Y pues Rambos Estaba algo Confundida Que pasó Ahí Y pues También Flippy También De que Pues Esplendid Le contó De que Aquella vez Que perdió Ahí Esplendid Y Flippy Por el episodio De la temporada Cada uno De Flippy Esplendid Ahí Ellos Fueron A muchos lugares Que Causaron destrozos Y pues También Causó los destrozos En el campamento A ver Fli Y tuvo que pagar Dinero Esplendid Pero ya Casi Va Ya casi Faltaba poco De que Le faltaba Unos Cientos Quinientos Dólares Para pagar A Gloriosa Pero bueno Si lo va a dejar Y por entonces Ahí Pues Cuando En unas escenas Ahí También Hay escenas Románticas Donde Twilight No sea Gloriosa Y pues También conoce A Timber Timber Al ver Esto Se enamoró Un poco De Timber De que Flippy Al ver Esto Parece que Alguien se enamoró De Twilight Y pues Ahí Twilight Dice que No Creo No es cierto Dice eso Twilight Que no le Gusta Y pues Ahora En el Acampamiento Ahora Tienen Una Forma De Tener Unas Tiendas Uno por Uno Pero Lamentablemente No puede Estar Con sus Parejas Así Que Todos Toman Una Carta En donde Quien Podrá Dormir Con su Compañero En las Tiendas Así Que Todos Lo Hacen Y Pues Dot Y Foxy Le Tocaron Juntos Y Se Chocaron A Chinkos También Flory Con Chinkake Y Así Que Todos Empezarán Un Nuevo Día En Un Campamento Mientras Que En Otro Mundo El General Tigre Al Ve Que Ya Estaba Listo Todo El Tenezaportador Ya Quería Empezar El Viaje Hacia El Mundo De Ecuestria Y Pues El General Tigre Ve Que Lami También Quiere Ir Ya Que Extrañaba Demasiado A Sus Amigas Y Quiere Volver A Ver A Ellos General Tigre Lo Permitiría Y Hay Una Cosa Que Uno De Los Soldados Dice Que Va A Pasar De Que Pues Si Pasa De Nuevo Si Muere General Tigre O Si Eso Pasa Que Va A Pasar Y Pues Si Ellos Van A Resucitar Que Y Pues Puede Esta Escena Para Pasar Para El Próximo Episodio Que Haría Benjamin Así Que No Se Pierdan Para El Episodio 41 Que Llegará Que Pronto Lo Voy A Filmarlo Así Que Muchas Gracias Por Ver El Episodio Den Los Like Y No Se Pierdan Este Episodio Muy Pronto Así Que Nos Veremos Para El Próximo Día Cuídense Chao Chao Hora Del Recorrido Quiero Soportar Nada En Mi Que A Mi No Podrá Detendir Lo Que Yo Quiero Ser Yo Quiero Ser Famoso Yo Quiero Ser Quiero Ser Famoso Yo Quiero Ser Quiero Ser Quiero Ser Famoso Isla del Drama Oh 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 Make it count Play it straight Don't look back Don't hesitate When you go big time What you know What you feel Never quit and make it real When you're wrong Big time Oh Oh Hey Hey Listen to your heart now Hey Hey Don't you feel the rush Oh ¡Suscríbete al canal!